Esas palmitas, vamos a levantarlas amigos Arriba, 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 vamos Yo conocí una gringa, muy linda de verdad Y le pide a pasear, y ella no se negó Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber, ella me dijo así Con palmas, vamos a cantar My name is Jim Y ahora vuelvo a ver Lo quiero yo saber Vamos a repetir Levanten las manitas A ver, vamos, vamos Ella se fue a su casa Y sin saberlo yo Yo me sentí feliz Yo no la vi venir A mi cuarto se acercó Muy despacio se arribó Y la puerta tocó Y ella me dijo así My name is Jim Hey Oh Ah Ay Dos Ah Vamos a repetir Gloria Lo quiero yo saber Gloria Y yo la vuelvo a ver Gloria Y yo la vuelvo a ver Gloria Gloria Lo quiero yo saber Gloria Y yo la vuelvo a ver Gloria Gloria Yeah, 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 yeah Vamos a ver, no Gloria ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Arriba, arriba! 43 años en la dirección de los Oltons Fernando Volarte en la batería ¡Ahí está! La leyenda musical de los Oltons Regalándole un poquito de suerte a Marcona esta noche ¡Por él no pasan los años! ¡Sufalba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se arrepentió! ¡Lo quiero, ya sabes! ¡Y yo lo vuelvo a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!